¡Ve nomás! Estamos en este mundo en el que tenemos que hacernos más rápido. El manguito solo puede correr en cámara lenta porque no le queda de otra. Pero cada vez que le das clic y te clic, empieza a correr un poquito más rápido. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! Y ve nomás, está agarrando más velocidad. ¡Manguito, tú puedes! ¿Esta rampita según yo me da velocidad? Eh, pero no es suficiente porque sigo siendo muy lento. Uy, mira aquí, sé que hay un regalo. Pon en los comentarios lo que crees que va a salir. ¡No! No sé ni qué me salió. Vamos a entrar a la carrera. Ni siquiera quiero llegar a la siguiente plataforma, pero bueno. ¡Ve nomás! ¡Ni siquiera puedo llegar de lo lento! Hay que ponernos las pilas porque no podemos quedar mal en la siguiente carrera, ¿eh? Mira, mira, este sí lo podemos atrapar. ¿Ya te saltamos más alto que eso? Todos en los comentarios. Vamos, manguito, tú puedes. ¡Ah, mira! Dice que me dan algo gratis. A ver, un corazoncito de chocolate. Vamos a ponernos el caminito este que nos dieron. ¡Es un perrito! A ver. Tengo mi caminito de perrito. Creo que yo soy más rápido que esos de allá, ¿eh? Tengo 6.000 de velocidad ahorita, pero pronto llegaremos más lejos. Ya se me está cansando la mano de tanto clic y te clic. Ok, creo que este es un nivel nuevo. Está bien, creo que lo desbloqueamos sin querer. Vamos a aprovecharlo. Dice que si vences los Ovis, ganas un premio. Pero ¿dónde están los Ovis? No los veo. A ver, vámonos de regreso al inicio. Uy, va a empezar una carrera. A lo mejor los Ovis son las carreras. ¡Vamos! ¡Oh! Ahí va el manguito en primero. Vamos, manguito, yo confío. Tú puedes. Tienes el poder del chocolatito y del perrito. No, hombre, yo creo que ahora sí lo logramos, ¿eh? ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Woo! No, hombre, me gané 20.000 puntitos. A ver, vamos a comprar el autoclick para que den el click for nosotros porque esto ya me cansó la mano. Creo que necesito desbloquear muchas cosas para llegar a las siguientes zonas. Aquí dice que tengo que revivir dos veces. Entonces, vamos a revivir. O dice que hay algo gratis. A ver, ¿qué es esto? ¡Hoy! ¿Qué es esto? Ok, puedo ganar. El problema es que ahorita estoy lentísimo y ni siquiera puedo llegar. ¡Qué triste estuvo eso! Estuvo chafísima. A ver, manguito, corre, 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 corre. No puedo llegar, soy muy lento. Este no lo vamos a poder pasar ahorita. Ya podemos revivir un poquito más de puntos y ya podemos irnos a la siguiente zona. Y para eso creo que podríamos tener una pequeña ayudadita. Este que nos da el doble de velocidad. ¡Uy! Puede hacer que lluevan objetos. Todos aprovechen, se las estoy regalando. ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos pueden agarrarlas. ¿Cómo puedo comprar más mascotas? Desbloqueate. Te lo ordeno. ¡Oh! ¡Nos dieron un señor ovejo! ¿Ya vieron? Ahí está. Ahí está el señor ovejo. ¡Oh, nos está siguiendo! ¡Woo! No, hombre, con el señor ovejo de nuestro lado ya nadie nos va a detener, ¿eh? A ver, ¿dónde está la zona del desierto? Creo que esa ya la podemos desbloquear. No, no pasé, no, vi. Ok, vamos a entrar a la carrera porque tenemos que ganar siete veces para desbloquear una de las islas. ¡Venomás, manguito! Ese estuvo, me ganó. ¿Dónde está la zona para desbloquear lo que sigue? Sí. ¡Ahí está! ¡Oh, venomás! Esta zona está súper pro. Entre cada zona tienes que ir haciendo uno de estos niveles para poder llegar. ¡Oh, me dieron un regalo! A ver. ¡Uy, nos ganamos un boost por cinco minutos! ¿Dónde está la basecita para revivir? ¡Ah, pero mira, ya la desbloqueé! ¡Uy, a lo mejor ya puedo pasar este, eh! Sí, sí, ya tengo la velocidad. ¡No, soy demasiado rápido! ¡Uy, te regresan al inicio si te caes! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¿Por qué está tan difícil esto? No sé ni qué me voy a ganar ya que pase esto. Yo creo que nada porque me está yendo muy mal. ¿Qué? No sé por qué llegué aquí. ¡Ahí va el manguito a pasarlo súper rápido! ¡Vamos! ¡Tengo ocho segundos para pasarlo! ¡Ah, manguito! Ahí está. Lo pasé en menos de los 30 segundos. ¿Cómo que muy lento? Pero si sí lo pasé. Creo que está un poquito glitcheado, pero bueno. Tranquilo, tranquilo, manguito. Tranquilo. ¡Oh, lo pasamos! A ver, a ver, quiero que me den algo. Por favor, algo pro. Algo pro. Hoy me dieron bastantes puntos ahí, eh. Revivimos otra vez. Yo creo que me espero otro ratito y volvemos a revivir. Muchos niveles para revivir. A ver, área 51. Te voy a dominar ahorita porque ya tengo lo suficiente. Nos vamos por acá. Lo compramos. Y ven nomás los alienígenas. No, hombre, ese sí te va a comer, eh. Tienes que tener cuidado. Hoy ven nomás ese cómo está doblado. Está haciendo yoga. Yo no sabía que los alienígenas hacían yoga. Ahí está, ya llegamos. No, hombre, estuvo bien fácil, eh. Es que también ya tenemos bastantes niveles desbloqueados. A ver, ¿qué nos vamos a ganar? Otro boost. Eso está súper bien. Nos podemos ir directo a la siguiente zona. ¡Oh, ven nomás ahí un pingüinito! ¡No, me caí! ¿Qué no? Solo hay que llegar a la siguiente zona sano si salvos que ya. ¡No! ¿Por qué lo contó como que sí me caí? Si yo le eché muchas ganas, eh. Uy, mira, ya desbloqueamos el color magnum. Es más bien color Wilco, pero bueno. Vamos a usarlo porque es similar al rojo. ¡Vamos, Wilco, dame la buena suerte! ¡Uy, no, Wilco, me estás traicionando! ¡Ja, ja, ja! Cuando pasemos este, todos vayan al último video de Wilco y pónganle gracias, Wilco, de parte de Manguito. ¡Wilco está funcionando! ¡No! Pero eso ya fue error mío, eh. Me fui de aladito. ¿No podré saltar a la isla de en medio? No, no puedes saltar a la isla de en medio. ¡Ja, ja, ja! Estaría demasiado fácil. ¡Uy, uy, casi me caigo! ¡Vamos, Manguito, llega! ¡No! Eso no fue error de Wilco. ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó la hora del momento definitivo. ¡No! Es que avanzo muy rápido. Llegó el momento de la verdad. ¡Saltito! ¡No! Soy tan rápido que no puedo. Pero es que así como quieren que es que lo haga. Creo que ahora sí llegó la hora del momento. ¡Ahí está! Finalmente, Wilco. Lo logramos. Ve nomás la velocidad que ya tenemos, eh. ¡Uh! Se ve súper pro. Necesito revivir varias veces, así que creo que nos tenemos que regresar a la primera zona. Vamos a comprar este, que nos da el triple de velocidad. Vamos a esperar a que avance un poquito más para hacer los niveles un poco más rápido. ¡Uy, ahora sí ya nos metió la carrera, pero no hay nadie! ¿Contra quién me voy a competir si estoy solito? Es como si fuera una carrera contra nosotros mismos. ¡Uh! Ve nomás. Estuvo rapidísimo eso, eh. Hasta salí volando hasta acá. Ve nomás estos los niveles que hay. Ah, voy en el cementerio. Vamos a pasar este hobby ya de una vez. Sin ningún fail. Ningún fail va a pasar ahorita. Tú no viste eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta finalmente lo logramos. ¡Uy! Casi me caigo de ahí, eh. Casi salgo volando. Por 15, no está mal, no está mal. ¿Hay un juego de Sonic? Deja en los comentarios si te gustaría que jugar el simulador de velocidad de Sonic. Hay que pasar a la siguiente zona. Esta zona tiene color plechito abajo. Iba a decir que es de la buena suerte, pero ya nos empezó a ir mal. Estoy demasiado rápido. Tengo que tomar un poquito de vuelo para que ya no me salga. ¡Uy! ¿Ve esto? ¿Hay uno que dice Zoom Trail? A ver, vamos a comprar este. Eh, pues la verdad está un poquito chafa. No, no les voy a mentir. Sí, vámonos a otra carrera. ¡Oh, mira, ya no estoy solito! Yo confío en que tú puedes ganarme. ¡Vamos! No, hombre, es que sí estoy muy put... ¡Ah, ja, ja! Casi me caigo. ¡Ja, ja! Estoy muy potente. ¡Vamos! ¡No! No puede ser. ¿Cómo lo perdí? Uy, espérate. Hay mascotas que puedes bloquear dependiendo de cada nivel, ¿verdad? Mascotas especiales. Mira, me dieron una nubecita súper cute. Ya llegamos acá. Y me caí otra vez. Tengo demasiada velocidad. Esto es injusto para mí mismo. ¡No! Dije de uno en uno, no de dos en dos. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien. ¡Uy! Casi me caigo ahí. ¡Pero aquí no! ¡No! ¡Iba tan bien! F en el chat. No puede ser. Acabo de descubrir que puedo revivir picándole acá arriba. Puedo reducir mi velocidad. Y así paso esto más fácil porque así puedo calcular exactamente la velocidad que tengo. ¡Ve nomás! Ok, ahí me faltó un poco de velocidad. Así de rápido. Solo hay que usar un poquito de estrategia. Ya está. Ya llegamos a la siguiente zona del algodoncito de azúcar. Por favor, que nos den una mascota nueva. ¡Una mascota nueva para Manguito! ¡No! Me dieron otro boost. ¡Ve nomás! Ahí va el Manguito. Cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Es Manguito el trueno. Ahí está. Ahora sí ya nos alcanza. ¡Uy! Desbloqueamos la siguiente zona. Y lo bueno es que ahorita ya no somos tan rápidos. Entonces, ok. Si soy un poco más rápido de lo que debería. ¡Ve nomás! Ahí va el Manguito. Súper pro. Calculando perfectamente. ¡Uy! Casi me caigo ahí. ¡Ja, ja! ¡Ve nomás! Así de fácil. Yo no sé por qué me estaba complicando tanto con la super velocidad. Y otra vez nos dieron otro boost. ¡Uy! Esta zona es como la luna. ¡Uy, uy, uy! Ahora sí me siento con ganas de una carrera, ¿eh? Vamos a abrir uno de estos de acá que se ve especiales. Es de color morado. ¡Oh! ¡Nos dieron un astronauta! ¡Woo! ¡Uy! Esta zona definitivamente es el espacio. Se ve súper cool. Yo no sé por qué habría nubes en el espacio. Pero bueno. Es que el problema era que antes tenía demasiada velocidad. Entonces, si ve nomás con esto podemos calcularle perfectamente. A ver, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Así de fácil. Ya llegamos a la siguiente zona. Y por favor, una mascotita. Una mascotita pro. No, ya tengo demasiado voz. Ya no quiero voz. Llegué al techo. Voy bien nomás. Aquí puedo ver todos los mapas. A lo mejor si hago un supersalto puedo salir volando. Vamos a intentar hacer el supersalto para salir del mapa. No, hay una barrera invisible que no te deja. A ver, una subidita más de nivel. Y listo. Ya podemos llegar a la siguiente zona. Ahí está. Vamos a la siguiente zona. Esta zona, ¿de qué creen que sea? Que es una zona como de piratas. Casi no llegamos. Cuando saltas así es que estuviste a punto de pasarte. Estoy a punto de decir que está muy fácil. Pero me da miedo porque siempre pasa eso. A ver, vamos a aventarnos otra super carrera. Adiós. Velocidad máxima. No, 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 no. Caída máxima. Pero qué nube estuvo todo eso. No puede ser. Nos faltan como tres o cuatro niveles. Muy bien, muy bien. Vamos a desbloquearlo. Sí se puede. Pues perdimos la carrera. La verdad es que creo que sí estamos meganú. Ok, ok. Creo que esta es la velocidad correcta. Y aún así me pasé. El pequeño Manguito en su vida pasada fue un corredor super profesional. Y es un experto para brincar los hobbies super rápido. Tiene que descubrir la capacidad de sus poderes. Manguito, el corredor casi se cae. No. Es que se está muy difícil. Esto requiere una mente fría. Que sepa lo que está haciendo. Ya está, Manguito. Muy bien, Manguito. Estoy orgullosísimo de eso que acabas de hacer. Necesitamos 33 niveles. Ahora sí el click y te click nos va a ayudar un poquito. Esferas del superpoder superpoderoso. Algo tiene en este tipo de juegos en los que vas subiendo de nivel que te atrapan totalmente. Uy, mira, otra carrera. A ver, esta sí la tenemos que ganar. No podemos perder. Manguito, no te caigas. No voy a decir nada. Esto estuvo perfectamente bien. Otra revividita para quitarnos la tristeza. Uy, uy, uy. Pero más esa velocidad. Puedo dibujar con el caminito. A ver, vamos a intentar hacer un círculo perfecto. Círculo perfecto. No puedo hacer el círculo perfecto. Es que es demasiada velocidad. A ver, vamos a revivir. Y a lo mejor así ya vamos a poder hacer el círculo perfecto. Listo, ya podemos llegar a la siguiente zona. Vamos a intentar pasar esto con la supervelocidad que tenemos. Uy, esto está más difícil porque estos objetos tienen una forma muy rara. ¡Ve nomás! No, el chocolate me troleó. Cuidado con el chocolatito engañoso. ¡No! El chocolate me engañó. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede muy seguido. Que la primera vez que hago un obi me sale muy bien. Pero si me caigo y fallo, ya me empieza a salir todo mal. Es que el rayito color magnum te da la buena suerte. Calculas perfectamente bien todos los... Híjole, me está haciendo quedar muy mal el rayito color magnum. Eso no es culpa del rayito. Eso es culpa de Manguito el noob. ¡Oh! ¡Sí pudimos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Uy! ¡Cómo nos costó trabajo ese! Estuvo horrible. ¡Uy! Mira, esta es como una pirámide maya. A ver, vamos a verla. Uy, necesitamos revivir 40 veces. Ok, eso lo podemos hacer bastante rápido. Simplemente hay que recolectar varios de estos. Vamos, Manguito Super Pro. Tú puedes, tú puedes. Uy, espérate. Eso ya fue demasiada velocidad de Manguito. Vamos a la siguiente zona. ¡Uh! ¡Oh! Ven nomás, este ovi está súper cool. Se ve un poquito complicado, ¿eh? Ven nomás, estas son las raíces de un árbol súper gigante. ¿Y saben qué es lo mejor? Ahora sí creo que lo vamos a pasar de una vez. ¿Ni una sola vez? ¿Ni una sola vez? Así de fácil deberían de ser todos, pero no están así de fáciles. ¡Oh! Ven nomás, estamos en un castillo. Definitivamente la última zona está allá adelante. Dice que necesito 45 revividas. Uy, lo bueno es que está lleno de cosas este mapa. Uy, ven nomás. Y hay un arito morado. ¡No! No lo alcancé. ¿Acaso soy demasiado lento? Yo creí que ya era súper pro. Vamos, vamos, sí se puede. ¡Ahí está! ¡Uh! A ver, otra subidita de nivel y me va a faltar una más. Vamos a dar los clickety clicks manualmente para llegar y ahí está. Creo que ahora sí está en la última zona, ¿eh? Vamos a ver. No, 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 no. Esto va a estar bien difícil, ¿eh? ¡Mega difícil! Porque tienes cosas que te tapan arriba. Esto va a estar tricky, ¿eh? ¡Uy! Pero tampoco tan tricky, ¿eh? Tampoco tan tricky. ¡Uy! ¡Uy! Eso ya se ve como Minecraft, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está más difícil este! Tiene demasiadas partes. Espérate, ¿esto se ve como Mario o se ve como Sonic? Este es en referencia al juego de Sonic, ¿eh? Y ya llegamos a Marte o yo no sé qué es esto. Está súper cool este mapa, ¿eh? Dice que todavía hay otro nivel más. Vamos a regresar al inicio del juego. Ya desbloqueamos todos estos y el último es este. La Isla del Cielo. Es la última que nos falta. Está súper cool también que no hay mucha gente en esta zona. Entonces te hace un poco más fácil eso de subir de nivel. Y aparte estos morados te dan muchísimos puntos, ¿eh? Ve nomás este. ¡No agarré ningún punto! Si se fijan, estos orbes hacen soniditos cuando los agarras y cada uno tiene un sonido diferente. Entonces técnicamente es como si estuvieras haciendo música. Mira la musiquita. ¡Oh! ¡Sí lo logramos! ¡Woo! Definitivamente agarramos esos que necesitábamos. Creo que ya tenemos los niveles suficientes. Vamos extremadamente bien. Compramos el último nivel. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! Se ve bastante... ¡Uy! De miedo. Imagínate que estuvieras atrapado en un puente así. No, hombre. Yo sí me muero de miedo, ¿eh? No, ya me caí. ¡Uy! No, las piedras se supone que me habían salvado. No se vale. Ya, es el último nivel, Manguito. Tú puedes. ¿Por qué no brincaste? Solo tenías que brincar y ya... Uy, por aquí tengo que darle la vuelta a todo eso. Esto va a estar imposible. ¡Oh! ¡Oh, sí me salió! O a lo mejor no está imposible. No puede ser. Lo logramos. Llegamos a la siguiente zona. Por favor, denme una mascota pro para cerrar bien. No, me dieron otro boost. Pues ya ni modo. ¡Oh, ve nomás todo lo que hay aquí! Este es como un bosque lleno de esferitas. Está súper cool. Aquí parece ser que hay más. ¿Hay otro nivel para allá? ¿Esto todavía no termina? Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Creo que llegamos bastante lejos. Te dejo el juego en la descripción y dime qué tan lejos llegaste. Aquí te dejo otros dos videos. No se te olvide de suscribirte. Y nos vemos a la próxima. ¡Miau!